Hola amigos de Todo Micro, hoy les vamos a presentar un detector de metales ideal para amateurs o profesionales que se aventuran a la búsqueda de objetos metálicos. Este artículo debe ensamblarse. Tiene tres piezas, el monitor, un soporte y el sensor que se conecta al monitor. También viene con su manual de usuario. Ahora paso a mostrarles el ensamblado de este dispositivo y la colocación de las pilas. Dentro del módulo que es removible se encuentra el portapila. Este artículo se alimenta con 6 pilas AA. Podemos detectar metales a una distancia de 20 cm bajo tierra o en otras superficies como paredes o pisos de la casa. Este artículo tiene de un lado la escala de sensibilidad para detectar los metales y del otro nos muestra las medidas en pulgadas de la profundidad en la que se encuentran esos metales. Podemos observar los botones para programarlo y el modelo del artículo. También podemos ver que nos indica el tipo de metal que puede ser detectado. Al encenderlo por primera vez el dispositivo nos mostrará todos sus parámetros. Sensibilidad de detección, nivel de batería, volumen y unas casillas que corresponden a los tipos de metales que van a ser detectados. De fábrica este dispositivo va a detectar todos los metales. Esto se puede modificar para poder discriminar aquellos metales que no querramos. Al presionar el botón de set y luego de modo aparecerá una X en los metales que se quiera evitar detectar. Entonces presionando modo y las flechas hacia arriba y hacia abajo se podrá ir seleccionando los parámetros que se quieran modificar. A su vez se pueden modificar con set, modo y la flecha otros parámetros como la sensibilidad y el volumen. Algunos de los usos de este artículo son para la búsqueda de objetos metálicos al aire libre o simplemente dentro de nuestra propiedad. Es útil también por ejemplo para hacer arreglos en la casa, para cuando se necesita detectar caños u otros metales, ya sean paredes o pisos como podrían ser las losas radiantes. Para más detectores como este y otros modelos buscanos en la web.